¡Boohoo Kids! ¡Ahhh! Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patía, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Pam, pa, 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 pam, pa se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pa' ti, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Hola! ¡Soy Johnny de Lulukids! ¡Qué bueno que estés aquí! ¡Sí! A ver si encuentra un ratón, tam, 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 y se fue bailando, y se fue buscando, a ver si en la vereda, encuentra al fin la cena. Así un año pasó, tam, tam, taram, tam, tam, el gatito se casó, tam, tam, taram, tam, tam, tenía que dar de comer, tam, tam, taram, tam, tam, a ocho gatitos también. Tam, 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 cada día buscando, y también bailando, a ver si en la vereda, encuentra al fin la cena. Un gato en un callejón, tam, tam, taram, tam, 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 piquero y juguetón, tam, tam, taram, tam, tam, en la basura se metió, tam, tam, taram, tam, 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 a ver si encuentra un ratón. Tam, 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 tam Tam, 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 a ocho gatitos también Tam, 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 cada día buscando y también bailando A ver si en la vereda encuentra al fin la cena